Porque, atención, mira lo que dice la noticia, dice, vos pide al Supremo que no se aplique la ley de amnistía al proceso o que acuda al Tribunal de Justicia Europeo. Vos ha solicitado al Tribunal Supremo que paralice la causa del proceso manteniendo la orden de arresto de Carlos Puigdemont y que plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En sus alegaciones, la abogada de la formación, Marta Castro, defiende que la ley de amnistía va en contra del derecho europeo en materia de terrorismo y malversación y señala que la norma afecta también a la integridad territorial de un Estado de la Unión Europea. En referencia al delito de malversación, la acusación popular señala que los procesados, como presidente y consejeros de la Generalitat de Cataluña, no solo admitieron la sustracción de caudales públicos para emplearlos en una finalidad prohibida, sino que además orquestaron y organizaron toda la operación. Pues ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué pasa con el Tribunal Supremo? Ahora dice que no va a aplicar, que no va a hacer una acción prejudicial con el Tribunal Europeo, que va a considerar constitucional la norma y lo único que no va a aplicarla a la malversación. Esto es lo que nos está viviendo. Eso es la realidad. Bueno, tenemos con nosotros ya a don Javier Venegas. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Muy bien, pues bien por un lado y regular por lo que comentas. Sí, la verdad que voy a hacer un poco el resumen. Vemos diez años de celebración en Su Majestad del Rey. No invitan ni a Fijó, no invitan a Juan Carlos. Así invitan a la señora Gómez, invitan a Fiscal General del Estado, que está a punto de ser diputado, imputan a Armengol, que va a estar a punto de ser diputada. Vemos, por otro lado, que el Partido Popular empieza a temblar las piernas en esa negociación del Consejo General de Poder Judicial. Vemos también que el Tribunal Supremo también empieza a temblar las piernas porque dice que no va a hacer una acción prejudicial contra la amnistía. Por un lado, hay buenas noticias porque hay fiscales que se rebelan contra el señor Ortiz y dicen que no van a aplicar la amnistía en el tema de la amnistía, pero la situación es al borde del desastre total. Y de hecho, aquí todo el mundo está paralizado. Nadie hace nada, nadie dice nada y como si no pasara absolutamente nada, encima de fiesta. No. Bueno, la cuestión de la presentación o no de la cuestión prejudicial es una cuestión de estrategia. Lo que parece que quieren evitar es que les vuelva la jugada como un boomerang y que el gobierno saque ventaja de alguna de las cuestiones que se puedan acometer. Hay que tener bastante tino porque el margen de maniobra dentro de lo que se puede sigue siendo estrecho. Entonces, las decisiones que se vayan a tomar de cómo afrontar este órdago al principio de legalidad, que es ni más ni menos que eso, la ley de amnistía, tienen que mirarlo con muchísimo cuidado. Yo ahí no soy leguleyo. Algunas personas que sí considero que son juristas me han advertido de que tomar una decisión u otra puede tener consecuencias negativas para quien quiera pararla y bueno, pues yo hasta ahí puedo entenderlo. La cuestión que sí es de fondo importante es que estamos, yo vamos, mañana firmo un artículo que titulo a las puertas de la dictadura. Yo creo que de verdad no es que vaya a caer el régimen del 78, es que no hay nada después del régimen del 78 más que la santa voluntad de esta izquierda capitaneada por un personaje que de verdad causa estupor y miedo, que es Pedro Sánchez. Y ante esto sí es verdad lo que dices, no sé si en general, pero sí es verdad que la sensación que tienes es que, no sé si todos los partidos, pero que el Partido Popular parece que no se entera. Y yo creo que de verdad, dadas las circunstancias, quizá no sea lo más correcto, quizá no sea lo más bonito, quizá no sea lo más presentable, pero en estas circunstancias a venirse a un pacto con el Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial es, a mi juicio, una tragedia. Va a ser una tragedia, ya lo hemos visto en el Tribunal Constitucional, de cuyo cambalache nos estamos encontrando con lo que nos estamos encontrando ahora, ni más ni menos que el escándalo monumental, el mayor caso de corrupción de la historia de España, el caso de los seres, resulta que ahora no existe. No, no, de hecho dicen que es un lofer. Han robado 600 y pico millones de euros y dicen que es lofer, por favor. Claro, es decir, que encima es una conspiración contra ellos, es algo verdaderamente brutal. Esto es brutal. Y yo creo que ahí sí. El otro día me decía un compañero, me decía, no, es que a la gente en realidad todo esto le da igual. Bueno, a la gente no es que le da igual todo esto. Está hartado. No, es que no ve dónde articular una respuesta a esto. Es simplemente decir, como ve que los partidos no están en sintonía con la grada de la situación, o no parece que estén en sintonía, pues oye, el público dice, bueno, pues si los que pueden hacer algo, o que son los partidos, está sin cuidado, pues entonces, ¿qué quiere usted que le diga? No sé, aquí el que pueda que se salve, ¿no? Es decir, y ya está.